Primer día de vacaciones. A ver, ¿qué voy a hacer? No hay nada para hacer, creo. Ay, mejor me duermo hasta las dos, que nadie me fastidie. Mamita, pero déjame descansar, estoy en mis vacaciones. Tu mes más de hecho, es vacaciones, no vacaciones. Rápido, 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 relevántate, rápido, rápido. Ay, esta abuela está más terrible día a día. Ay, ahora tengo que bajar. Ahora vas a bajar tu cuarto, mi cuarto, al baño, a la sala, a la cocina. Pues es posible, debes ir nomás a tu cuartito. Algo sospechoso, si mamita que estará pensando, voy a investigar. Ya, mamita. ¿Dónde está haciendo, papi? Espera, espera. Y ahora, ¿y ahora qué, mamita? Eso no es nada, falta, falta todavía. Ahora, terminando eso, va a salir a la vaca. Después va a salir a caballo. Después va a salir a la cabra. Después va a salir por chancho. Va a salir, más tarde va a salir por alfa, para cuy. Y si es que te pesa alfa, vas a arrear el cue a la chacra. ¿Qué esperas? Rápido, rápido, arranca. Ya, mamita, ya, mamita, pero no te desesperes, ya. Voy a limpiar rápido. ¿Qué estás allá, co? ¿Qué estás haciendo? ¿Has terminado ya? Sí, mamita. Ya, 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 ya. Ya para los cervechos. Ya, mamita. Corre. ¡Que me miras, que me miras! Rápido, rápido. Unos momentos después. ¿Dónde está mi celular para jugar jueguitos? Ay, mi mamita se ha quedado dormida. Voy a jugar ahora sí. ¿Y mamita, tú qué has hecho acá? No sé, ¿qué estarás haciendo sin acabar los cervezos lavados? No, mamita, ahorita voy a acabar lavar los platos. Tranquilita mejor, tranquilita nomás. Esto de vacaciones ya no me está gustando yo. Tengo que barrer todo. Tengo que lavar todo. Tengo que ir a pastear vaca. Tengo que ir a pastear chancho. Tengo que ir a pastear oveja. Hasta por último, falta que me manden a pastear quick. O si no, pulga todavía. ¡Estraño las clases! En especial extraño a esa amiguita. ¿Qué cosa? ¿Qué estás hablando? ¿El mocoso? No. Tengo que ir a Deutschland. Sí. Tengo que ir a la ver.